Es que, güey... ¡No, pendejo! ¿Qué pasó, Alan? Cuéntanos qué, ¿por qué te estás así? Es que hubo un accidente, hubo un accidente, no... Dile con quién te peleaste afuera del MGM, güey. Diles del pinche negro que te trajo y te lo pusiste. Dile del negro que te puteo, güey. Lo pusiste. El negro me la peló, güey.